Expo Tour 2018 fue inaugurado este miércoles en el Teatro Nacional. Esta será su edición 34. El evento se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril en el Centro de Congresos y Convenciones. Ahí participarán 324 empresas vendedoras nacionales y de Centroamérica y 225 compradores internacionales de 44 países, entre ellos Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Emiratos Árabes, entre otros. El grupo de empresarios representan líneas aéreas y organizaciones turísticas. Aumentar las rutas e incrementar las frecuencias de las aerolíneas que ya vuelan al país. Fue así como logramos 11 nuevos vuelos, de los cuales 9 provienen del continente europeo. Reforzamos las operaciones con mercados prioritarios, gracias a que se criaron 12 nuevas rutas y 9 líneas aéreas aumentaron sus frecuencias, entre ellas 3 aerolíneas europeas. Tan solo en el primer mes del 2018, el IC3 reportó a la generación de más de 95.000 asientos de aviones adicionales, gracias a la llegada de vuelos y el aumento de frecuencias por parte de diferentes aerolíneas que operan en Costa Rica. ExpoTour se ha consolidado como el evento de mayor trayectoria y más importante en la Bolsa de Comercialización Turística de Costa Rica. Este evento fue organizado por ACOPROT, quienes informaron que en esta edición se cuenta con una nueva metodología y la selección de compradores es un proceso más riguroso, que apunta a satisfacer las necesidades de la industria costarricense. Enfrentamos el reto de ir más allá, internacionalizarnos más y aún más y hacer cada vez más grande y relevante esta feria. Con la mirada puesta en el futuro, aplicamos procesos de mejora continua. Ya hoy para ExpoTour logramos mejorar la metodología para medir efectivamente su impacto y retorno de inversión. Nos hemos empeñado en dar un mejor servicio a nuestros compradores y vendedores. Como ya es tradición, durante la ceremonia inaugural se aprovechó para hacer la entrega de los premios ExpoTour 2018. Las negociaciones que se realicen a partir de este jueves 26 tienen el objetivo de colocar a Costa Rica como un atractivo destino turístico alrededor del mundo.